Nos encontramos en la Sociedad de Peñaguda, el Carte A, para abrir la sección de entrevistas hoy con los asistentes de los Reyes Magos. Soy Luis Sánchez de Atanzay, yo tuve el honor de ser el asistente del Rey Baltasar, Su Majestad. Me llamo Luis Vidalte García y fui asistente de Gaspar. Yo soy Gochón Nafarrate Arbizu y tuve el honor de asistir a Melchor. Empezamos más o menos dos meses antes, la Junta en coordinar, en llamar a los colectivos participantes y luego hacemos una asamblea en la cual se va conformando quienes son los responsables de cada sección. En 1958 se inauguró la Peña y creo que al siguiente año ya salió la cabalgata. Sí, yo creo que el dato es correcto, es el año 59, más o menos, o 60 seguro, al año siguiente, como dice Luis, al año siguiente debe ser fundada la sociedad. ¿Cómo organizáis a los asistentes en la cabalgata? Ya hay un protocolo de muchos años, esto no viene de ahora, no improvisas, mejoras, pero aquí se implica toda la sociedad. Igual somos las caras visibles, pero detrás está toda la sociedad, todos los socios, colaboradores. Ten en cuenta que, por ejemplo, están implicados, empezamos con los colegios, en el cual, vamos a decir, está el colegio Remontival, está el colegio Santana, está el colegio El Puy y está el colegio Mater Dei. Todos esos participan, poniendo además sus carrozas, en el cual se les agradece, porque ellos se llevan un buen trabajo elaborando lo que son esas carrozas y que viste mucho, es precioso. Luego también, claro, empezamos, que este ha sido el segundo año en el cual la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios, de aquí de la Vieja Lizarra, nos deja el tren turístico. La verdad es que viste mucho y es una maravilla, por el cual se ponen a los críos ahí en el tren, viste mucho. Seguido le sigue la banda de música de Estella. Luego está también el grupo de Chistularis, Padre Hilario Lizaral. Tenemos a los grupos de danzas, el grupo La Raiza, juntamente con sus gaiteros de Yerri. Luego está el grupo de danzas Iba Llega, con los gaiteros de Estella. También participan la charanga Alcaburúa, cual luego ya está la carroza de dentistas del Colegio de Navarra y luego va la ambulancia y los bomberos. No quisiera dejarme ningún colectivo en los cuales participan y sí quisiera añadir una coletilla a esto, que es agradecer de antemano todo el apoyo que hemos tenido con respecto a los comerciantes, a las empresas, en las cuales también se les ha pasado un bono de ayuda y la verdad que estamos encantadísimos. Muchísimas gracias a todos ellos por su colaboración. Al tener la peculiaridad de salir en caballo, es un animal. Entonces algún rey en algún año, el caballo se ha puesto tan nervioso que los reyes han terminado andando, la cabalgata, porque no era posible controlar al animal. Y algún año también nos han contado que probaron a salir en unos vehículos y uno de ellos se incendió. Entonces son cosas que marcan, que se recuerdan y que se cuentan aquí entre los que estaban esos años. ¿Hacéis algún tipo de casting o se puede presentar cualquiera? No hay casting, no hay casting. Parece que mucha gente sí que ha pedido alguna vez, os ha preguntado. Es fácil, la sociedad lo organiza, la sociedad pone sus representantes. Entonces son dos requisitos, ser socio y haber sido el año anterior miembro de junta. Yo tuve el honor de subir a Oncineda acompañando al rey Baltasar y vi la ilusión. Más bien lo noté. Es algo que no se puede decir en realidad, lo bonito que es. A mí me tocó acompañar al hospital, al hospital Comarcal. La situación allá es de los dos extremos, los niños, que hay niños ingresados, y los abuelos y gente mayor también, no abuelos residentes, pero sí gente mayor enferma. Entonces el pasar por las habitaciones hay mucha emoción. La gente agradece mucho esa visita y sobre todo los críos. Los críos están ilusionadísimos, que aunque suba allá, su majestad. Pues yo acompañé a Melchor y fuimos al centro La Luz, en el cual es una emoción indescriptible. O sea, es la emoción de ver a los mayores en el cual se convierten otra vez en niños. Ves esa expresión y es una maravilla verlos. O sea, en el cual su majestad además se recreó mucho con ellos. Luego ya en recepción y demás, también con los niños y esto. Pero la verdad que los mayores se lo merecían también. Esto es cuando cumplió 50 años la sociedad, las bodas de oro. Aquí es donde nos jugamos los cuartos, al must. Todos los comedores están nombrados con un monte, un monte de lo que es Estella y Merindad Estella. Por lógica, en el que hemos estado ahora era el comedor Peñaguda. Aquí tenemos el comedor Monjardín. Debéis permitir enseñaros el salón de baile de la sociedad Peñaguda. Por favor, adelante. Este es el salón de baile. Esto es una maravilla. Aquí, ¿quién no conocía aquí? Aquí es que esto ya cocina solo. Y como está de los dos lados, baila mejor que el choc. Pues bueno, aquí tenemos otro salón. Y aquí tenemos que este se llama comedor Monjardín. Aquí tenemos a uno de los colaboradores, además un chef cojonudo. Oye, me estáis poniendo en vergüenza aquí. No, 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 es así de claro. El soporte del aperitivo de la cabalgata. Correcto. Es importantísimo. Ahí ya digo que unos bailan mejor que otros. O sea, que uno este baila bien. Pues mucha chistorra, mucha panceta. Pues hicimos 18 kilos de morcilla, 15 de chistorra, 11 kilos de champiñones. Muchas goceas de vino para quitar el frío. Gente, ¿qué estuviste? Preparando, estuvimos cuatro. Y bueno, no sé, sobre todo para los colaboradores de la cabalgata por grupos de lanzas, músicos y demás.